Hola, soy Fernando Díaz del Olmo, doctor en salud y coordinador académico del Diplomado en Dirección Ejecutiva para la Salud. En nuestro programa podrás encontrar herramientas que te permitirán iniciar un negocio en salud o perfeccionar el que ya tienes. Asignaturas como análisis estratégico, marketing para instituciones de salud, gestión de proyectos o dirección en análisis económico te permitirán entender todos los riesgos que incurre emprender un negocio en salud y por supuesto identificar la ventaja competitiva que te podrá ayudar a tener éxito en el mercado. ¡Te esperamos!